Por lluvias cancelan más de mil escuelas, ceremonias de fin de curso. Dicta jueza en Tamaulipas, formal prisión contra el líder de los Zetas en Puebla. Seis lesionados, deja flamazo en vivienda por fuga de gas en 16 de septiembre. El Pulpo Pol, vaticinó que España será el campeón del mundo. ¿Qué tal? Bienvenido a InfoTV, el informativo de consulta. La información más importante de la jornada, en menos de cinco minutos, comenzamos. Ante las malas condiciones climatológicas en la entidad, más de mil escuelas de Puebla suspendieron sus ceremonias de clausura del ciclo escolar 2009-2010 y al menos cinco planteles resultaron con afectaciones tras las intensas lluvias de los últimos días. La escuela primaria de Canoa, la primaria de San Francisco, Cotlán, dos planteles en Reyes de Juárez y uno en la Sierra Norte, tuvieron problemas con bardas caídas, inundaciones y el ingreso de lodo, por lo que se realizaron trabajos para rehabilitarlas, de acuerdo con reportes presentados por la Secretaría de Educación Pública, escuelas de la capital, de la Sierra Norte y Sierra Negra y algunos centros escolares como el Niño Cero es de Chapultepec, pospusieron su ceremonia de clausura para la próxima semana, por lo que si las condiciones climáticas lo permiten, se realizarán el próximo lunes. No cabe duda que el actual gobierno del Estado hará un presupuesto a modo. Para el próximo ejercicio fiscal consideró la coordinadora de los diputados locales del PAN, Leonor Popocat Gutiérrez, quien apuntó que los diputados priistas deberían determinar su encomienda con dignidad. Recordó que el virtuel gobernador de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moleno Valle Rosas, tendrá facultades hasta mayo del próximo año para modificar la ley de ingresos que se establezca en este año. La coordinadora de los diputados locales del PAN afirmó que no existirá certeza para que las autoridades correspondientes realicen un presupuesto adecuado para el siguiente año. Por ello insistió que el mismo será a modo con el objetivo de no favorecer al virtual mandatario estatal. El Congreso del Estado congeló la iniciativa para la creación del Instituto de Planeación Estratégica del municipio de Puebla con el argumento de que la operación de una instancia de esta naturaleza representaría una intromisión al margen de acción del Gobierno del Estado, reveló el coordinador de políticas públicas e innovación gubernamental del Ayuntamiento de Puebla, Héctor Hernández Sosa. El presidente municipal de Atlixco, Eleazar Pérez Sánchez, se deslindó de la derrota del Partido Revolucionario Institucional en este municipio pues acusó que fue de su dirigencia estatal que preside Alejandro Armentamier, quien impuso al peor candidato a la alcaldía. El presidente de la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios, Arturo Delgado Ramírez, denunció que en lo que va del año han continuado los chantajes telefónicos en contra de empresarios del sector, por lo que hizo un llamado a las autoridades judiciales a intensificar las investigaciones correspondientes. Precisó que en el primer semestre de 2010 la PREPSAC documentó al menos 15 llamadas telefónicas de esta índole, sin embargo refirió que solo se tiene reportado un caso en el que la víctima desembolsó 32 mil pesos luego de que los delincuentes lo amenazaron con atentar en contra de su familia. El juez primero del Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas dictó auto de formal prisión contra Manuel Antele Velasco. Por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Delincuencia Organizada, el procesado fue detenido el pasado 24 de junio en Puebla y se encuentra presuntamente relacionado con las actividades delictivas de la compañía Olosetas, donde su función consistía en perpetrar secuestros. Una fuga de gas en la colonia 16 de septiembre provocó un flamazo al interior de tres viviendas que dejó como saldo a seis personas lesionadas, cuatro de ellas niños que sufrieron quemaduras de primer y segundo grado. Los menores de dos, cinco, seis y siete años de edad, además de dos mujeres de 28 y 55 años, sufrieron lesiones a causa del fuego y del desprendimiento del muro de una de las viviendas que terminó por vencerse con el estallido. El incidente se registró al filo del mediodía en el domicilio marcado con el número 619 a la altura de la calle 93 Poniente, hasta donde acudieron elementos del cuerpo de bomberos y del 066, quienes auxiliaron a los lesionados. El estudiante egresado de la licenciatura de Actuaría de la Universidad de las Américas Puebla, Carlos Iván Guerrero Gómez, obtuvo una beca para estudiar el máster en Ciencias de la Economía e Innovación, impartido por la Barcelona Graduate School of Economics. La beca fue otorgada por la Fundación BBVA, instancia que otorgó cinco becas para apoyar a estudiantes de Latinoamérica que demostraran una trayectoria académica. El famoso pulpo Paul predijo que España vencerá a Holanda el domingo en la final del Mundial de Sudáfrica 2010. Minutos antes, el molusco vaticinó que Alemania se impondrá a Uruguay en el partido por el tercer lugar, que se jugará el sábado. El célebre pulpo de dos años de edad tardó apenas tres minutos en abrazar la caja con la bandera de España, lo que sorprendió a algunos, pues para definirse en partidos anteriores, tardó hasta 70 minutos. Esto fue todo en InfoTV, lo esperamos el día de mañana en una emisión más.